Bueno, la verdad que contento de poder votar con un día así, tan lindo, ojalá la sociedad se exprese mayoritariamente y que vaya a votar, que vaya a votar. Yo solo quiero pedirle a los vecinos, a los bonaerenses que vayan a votar y esperemos que sea una jornada como la estamos viviendo, en paz, tranquilos, por ahora viene funcionando muy bien. No, no es que hay temor, pero lo más importante en un momento en la sociedad, después de los 40 años de democracia, estos jóvenes, 40 años y los décimo presidente que se va a elegir, décimo gobernador, es importante que la sociedad exprese su voto, su visión, lo que piensa, lo que siente y que todos interpretemos y entendamos lo que la sociedad nos quiere expresar.